O sea, ya lo conocen, si yo, se llama el karma, compadre, si Hacia la tierra caliente, de su línea Michoacán Ahí me mantiene la diente, buscando mi gente para florezar Oiga más, compadre Para el como Francisco, allá más a uno viejo Hacia la tierra caliente, de su línea Michoacán Ahí me mantiene la diente, buscando mi gente para florezar Se me empezó a ver dinero, los ángeles te piqué Me buscaba en tu perro, que mirando el hueso no quiera volver Queremos que encuentre, con mis hijas veré A mi familia el beso, no me entró un pendejo a quererlo con él Estaba extraño también, a poderme los comer Pero que me dejé el respeto, sabía que completo me iban a poder Y ahí queda la copa, Francisco Ya está el saludazo, compadre, copa allá de cruz, ya está el saludazo, compadre ¡Mucho lo que me ha quedado! ¡Mucho lo que me ha quedado con él! ¡Mucho lo que me ha quedado con él! Y esa duda me voy a cobrar Y de una vez en cuello, borrarme a ese perro, no voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me tenía la respuesta y el cuadro en la mesa me vine a topar Mi cuerpo no hice llenar, pero no me dio pa' mal El bonito me reivindicé el asunto y el teléfono a mi fina El carácter se va, también se escucha volar El carácter se descanso, la vida en la parda se puede escapar